No, es una locura, es una locura, es una locura, es una locura, es una locura. ¿Para qué te crees que la estuviste siguiendo? Pero yo pensé que se la iba a matar a Falcone, pero no a la nenita. Justamente, es una manera de darle a Falcone. Pegarle donde más le duele, a su hijita. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, ¿cómo no sé, no sé, no sé? Es una orden, querido. Pero cuando paguen el rescate, la devolvemos, ¿no? Claro, ¿qué te pensás? Lo que pasa es que el rescate va a ser tan alto que no lo va a poder pagar. ¿Cómo no lo va a pagar? Un padre no va a pagar por su hija. Este tipo va a conseguir el mundo, si es posible. No, no. Lo que yo tengo en la cabeza, no. ¿Y cuándo lo querés hacer? A ver, a ver, ¿qué tenés que hacer ahora? Se cuesta a una nenita. Perdón, no te quiero molestar. No, está bien, pasa, Ana. Sentate. Ay, qué ganas tenía de estar con vos. ¿Te enteraste? ¿De qué? Federico está preso. Mira, estoy indignado. Encima, hoy faltó la cocinera. Tuve un día de locos y no pude ir a visitarlo. Pero entonces, ¿es verdad que necesitaba una abogada? ¿Qué pasó? No pasó nada. Es todo mentira. Es una cosa de hace mucho tiempo. Él es inocente, Ana. ¿Estás seguro? Mira, estoy tan seguro como si se tratara de vos, Ana. Bueno, está bien. Lo que pasa es que uno no puede decir así nomás de una persona. Es inocente. Escuchame, vos lo conocés, Ana. Vos sabés que es inocente. Por favor. Bueno, pero ni siquiera sé de qué se lo acusa. Mira, anda a la fiscalía. Tocá a algún amigo tuyo sobre el caso de Julio Martini. ¿Y qué les digo? Decíle que busquen algún dato que confirme la inocencia de Federico. Por favor, llamá a la fiscalía. Haceme el favor. Esto, ¿sabés lo que es esto? Esto es una huevada, hermano. Yo lo conozco bien al 22 y nunca hubieras sido capaz de hacer semejante boludez. Siente, al 22 lo conozco de los tres años, viejo. ¿Sabés cómo lo hacía llorar a Laurita? Oye, lo importante no es lo que hubiera hecho, es lo que hizo, che. Bueno, lo que hizo tampoco es tan claro, viejo. Bueno, pero lo declaró. Se mandó sin procedimiento, ¿eh? Es un hecho eso. Bueno, no sé si es un hecho, viejo. No sé si es un hecho. A lo mejor Federico los agarró infraganti. Yo qué sé, ¿qué iba a hacer? Pero se mandó el chabón. Oye, el Fede estaba hasta las manos con la merca. Lo declaró él. Cometió errores en un procedimiento. Primera cosa. El hermano de Fabián, ¿viste? Por ahí se comentaba que el Fede estaba, no sé, metido en la bandita. El hermano de Fabián lo quiso meter en cana, se avivó de la cosa, lo boletearon. Y eso no sé si es un hecho, pero es así. ¿Y si fue al revés? ¿Cómo? No, 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 habla. No, no, nada, no sé, no sé qué te... ¿Te mandaron el fax de la fiscalía? ¿Lo guardaste? Sí, lo tengo ahí. Bueno, ¿por qué no me lo traes? Bueno, ¿por qué no tomo un cafecito? Dale. ¿Lo vas a perder en el bar de las chicas? Sí, el de acá es una mierda. Bueno, ojo a dónde llamás. No estoy jugando, nena, ahora. Me estoy rompiendo el culo. No me cortes el mambo, por favor, te lo pido. Bueno, lo fletamos al viejo, hablemos. ¿De qué? ¿Cómo de qué, Laurita? Yo te conozco bien y sé que tenés algo adentro de esa cabecita. Está bien, te lo voy a contar, pero a mí me van a cortar la cabeza. Pero vos me tenés que ayudar. Decime. No era Federico el que estaba engrampado con esta banda. Era el hermano de Fabián el que laburaba para ellos. ¿Entendés, diente? Vos me tenés que ayudar. ¿Y vos cómo lo sabes? No importa cómo lo sé. Lo que tenemos que hacer es ubicar a Ocampo. Ocampo tiene que declarar que Federico no laburaba con estos tipos. Federico no lo va a hacer. Pero este hijo de puta sí lo va a hacer. ¿Y dónde mierda lo encontramos a un cabrón? No sé yo. Ok, ok, yo lo busco. Dale. Es rarísimo todo esto. No, lo raro es que vos estés atrás de esto. Te va a costar más que una cena. Claro, lo que sea. Escuchame. ¿Y quién es este Ocampo? Ocampo es el dealer que declaró contra Falcone. Lo que no entiendo es por qué el tipo declara ahora y no declaró antes. Ah, bueno, esa es una pregunta bárbara. Lo importante con los testigos no es lo que saben, sino cuándo hablan. ¿Y vos me trajiste la dirección de Ocampo? Sabía que me lo ibas a pedir. Sos el ídolo, Rubén. Por eso sos mi amigo. Muy bien. ¿Pero qué estás pensando? Nada. Ojo con este tipo que es pesado, de verdad, eh. Tranquilo. No voy a hacer nada que no pueda hacer. Mi último día. ¿El último día de tu vida? Mirá, si lo que hice te molestó, lo siento mucho. Pero hay muchas más cosas que vos no sabés. Me importan un carajo tus explicaciones. ¿Vos hubieses hecho lo mismo? ¿Ah, sí? Vos sos psicólogo, ¿no? Bueno, vos deberías entender que no todo el mundo reacciona igual. Yo nunca mandaría en cana a alguien que no sé si es culpable o no. Todo el mundo sabe acá que Federico Falcone... No te quiero escuchar más. Está bien, Laura. Carca. Diente. ¿Sabés algo de campo? Nada, nada. Está encanutadísimo. Ay, Dios. Bueno, tenemos que encontrarlo, como sea. Buenas. Hola. Hola. ¿Estás buscando a tu amigo? No. Te estoy buscando a vos. Sabés. Ay, Dios. No. Así. No. .